Si os parece como el tiempo en esto del Zoom está limitado, si os parece yo creo que lo suyo es que empecemos ya. Y como luego se va a grabar, pues si alguno se ha perdido alguna cosa, pues cuando lo colguemos podrá ir. Y esto va a ser la norma en todas las charlas. Así que nada, Fernando, ¿quieres hacer los honores de arrancar ya que tiraste la piedra? Bueno, yo soy de los que tiran la piedra, luego salgo corriendo y ya os los apañéis. Pero sí os quiero comentar una cosa. O sea, yo soy un aparejador 0,5.0, una cosilla así. Así que lo que estoy es aquí aprendiendo de todos vosotros, que yo no sé cuál es más crack. Y enseñadme, enseñadme. Yo estoy para aprender. Así que muy agradecido. Lo que más me enorgullece es de que estemos tantos compañeros juntos, que siempre ha sido una profesión, lo que yo por lo menos he visto, muy individualista. Desde que estábamos en la escuela yo me guardo los apuntes, yo soy el caprobo y tú ya te las apañarás. Y ahora pues estar viendo cómo ha crecido este grupo, esta idea de Alario hace unos ya años, ¿no? Alario ya... Bueno, no tanto, ¿eh? Esto no llevará un año todavía. Todavía no lo hemos cumplido. No, no, lleva que haga. Habrá que celebrarlo cuando lo cumplamos. Hace largo el confinamiento este, ¿no? Pero bueno, agradeceroslo y que participéis y que aprendamos, que colaboremos entre nosotros, que no nos coma la narina a nadie, que hay otras con titulaciones parecidas, parecidas. No había ganas de ser la nuestra ni de coña. Ya quisieran. Y vamos a por ellos. Vamos a por ellos, vamos a disfrutar de estos días. Espero que nos salga bien. Nos va a salir mucho mejor que en la preparación de... Seguro. Así que bienvenidos a todos y gracias por aceptarme en este grupo. Hombre, faltaría más. Aquí se acepta a todo el mundo. En principio, todo el mundo, se supone que somos todos aparejadores. Sé que por ahí hay algún compañero que no lo es, pero bueno. Le vamos a dar cosillas. Sí, 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 seguro, seguro. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, por haber tirado la piedra, porque ha sido un poquito la raíz o la esponeta que ha hecho que un montón de compañeros que estábamos ahí, que estábamos un poco tímidos, y hemos empezado a asomarnos a colaborar y a crear este evento tan chulo que ha surgido y que, bueno, que tengo muchísimas ganas de que arranquen ya las charlas y todo eso. Y que, bueno, como esta es la charla de presentación, pues un poquito... A ver, ¿quién ha podido observar? No, no puedo aparecer yo. Fijar el vídeo... Ah, vale, vale. Así puedo fijar quién está hablando. Bueno, pues nada, yo lo que sí que quería era, en primer lugar, pues saludar a todos los compañeros del grupo de Slack, de Arquitectos Técnicos, que, bueno, pues que ha sido flipante, ¿no? Porque tuve la idea, esto no se puede llamar ni idea, ¿no? Porque yo lo que quería era hacer una especie de grupo de WhatsApp, pero con Slack, por trastear un poquito, y al final la cosa se ha ido liando, se ha ido liando. Hace dos semanas éramos 600, hace una semana éramos 700, y hoy estamos a punto de llegar a los 900, ¿no? A los 900, cántalo, ¿eh? Y aplaudimos todos. Exacto, exacto, seguro. Seguro. Entonces, pues claro, me llena de orgullo y satisfacción no el haber tenido la idea, que al final es lo de menos, sino el que los compañeros que estamos siguiendo pues estemos ayudándonos tantísimo en los canales. Hay un montón de compañeros haciendo preguntas y si ya salen dos compañeros que le responden, que hay un canal de colaboraciones, que hay un montón de interactuación entre todos y que es un verdadero gustazo pertenecer a esta profesión y tener compañeros pues tan buenos como los que estamos viendo que tenemos. En fin, saludados los asistentes en directo, también quiero saludar a los asistentes que lo estarán viendo seguramente en diferido, porque estos vídeos, pues como hemos dicho siempre, van a estar grabados y se van a colgar. Cada uno de nosotros vamos a ser libres de poder utilizar estos vídeos para poder instarte en la difusión que consideremos, siempre desde el respeto a la charla, a la persona que está dando la charla y al contenido, evidentemente. Pero vamos, esto es todo libre y a disposición, igual que es todo lo que hay dentro del grupo de Slack. ¿Vale? Luego también... Dime, dime, perdona. Teresa ha entrado. Teresa ha entrado. Pues vamos a ver la palabra Teresa. ¿Dónde está Teresa? Vamos a ver, ¿dónde está Teresa? Que no la veo. Vamos a buscar a Teresa. Teresa. No me aparece. No me aparece, pero no sé si tendrá el micro activado. Pues es posible. A ver, vamos a ver. Teresa, Teresa, Teresa. Voy a abrir también el Slack a ver si haya aquí algo. Estoy aquí y entro tu link. Sí. Vale, como iba diciendo, no solo quiero saludar a los que estáis, a los que estarán, sino que además quiero, en primer lugar, antes de que empiece todo, agradecer muchísimo a todos los compañeros que se han ofrecido como ponentes para compartir parte de su conocimiento. Aquí hay especialistas de todas las materias a las que accedemos los arquitectos técnicos y, bueno, pues agradecer muchísimo a todos los que habéis querido participar dando una pequeña charla o compartiendo vuestros conocimientos y a todos los colaboradores que habéis estado ahí participando en la organización de esto que hemos creado entre todos y que, bueno, va a ser súper chulo. Bueno, un poquito Fernando ha comentado, cuando he presentado a Fernando lo he comentado. Fernando un día soltó, oye, ¿por qué no hacemos un evento online? Y solo os faltó decir eso y es como aquello de no hay huevos, ¿no? Lo dijo. Hace tiempo solté una paella, ¿no? Todos. Sí. Habiendo muchos compañeros que parece que... Yo, luego, las habilidades de cada uno, las culinarias ya las veríamos. Ya podemos crear un culado. Pero después de que haya paella no llego a cuajar. Pero, bueno, ya que estamos tantos, con DAP no se ha podido celebrar, pues, bueno, estamos aquí. Pues vamos a hacer nosotros una quedada, ¿no? Bueno, también. Estamos acostados a estar ahora viéndonos con familiares, amigos que hacía tiempo que no veíamos. Bueno, vamos a vernos nosotros, ¿no? Que nos escribimos, estaba un poquito dormido algunas veces, algunas temporadas, el grupo. Bueno, vamos a espabilarnos. Vamos a espabilarnos lo que hay que continuar, hay que tirar y hablar lo que nos espera. Tenemos que estar muy unidos, ¿no? Esta mañana ha dejado el presidente del consejo un mensaje y todo por ahí que tenemos que ser fuertes y unidos. Bueno, vamos a demostrarlo nosotros. Nosotros somos un grupo fuerte, quizá reducido, ya no tan reducido, y vamos a tirar pa'lante, vamos a tirar pa'lante juntos. Pues sí, más que nunca tenemos que estar tenemos que estar unidos. Entonces, pues nada, eso. Fernando lo comentó y enseguida pues unos cuantos empezamos a oye, ¿por qué no hacemos así, asá, y hacemos un Skype, y hacemos unos cuantos, y aquí estamos, liados con la manta a la cabeza? ¿Qué pretendemos con este vídeo? Pues nada, simplemente compartir conocimientos, colaborar, conocernos un poquito más entre todos los compañeros que estamos aquí, hacer piña, y bueno, pues conocer a otros profesionales, que por qué no, pues a lo mejor resulta que después de estas charlas pues se descubre algún compañero con el que podamos colaborar, y bueno, pues siempre es bueno, ¿no? Antes de que empecemos, me gustaría dar algunas pautas, porque claro, esto lo hemos organizado, y bueno, pues van a haber pequeños fallos técnicos seguramente, por los que os pido disculpas por anticipado, o pedimos todos los que hemos organizado esto disculpas por anticipado, porque bueno, pues se puede ser que se corte un vídeo, que hay algún ponente que el micro no le vaya, en fin, van a pasar cosas, o que no funcionen un enlace, vamos a estar intentando solucionarlo lo antes posible, pero os pido disculpas. En definitiva, lo que será muy importante, unas pautas, unas pequeñas pautas para seguir la queada, es que cuando queráis acudir a una charla, pues se ha colgado un PDF con todas las charlas, y al lado hay una columna en la que encontraréis el enlace que tenéis que pinchar para entrar en Zoom, además del enlace está la ID y la contraseña, la contraseña siempre va a ser que dada a T, a T con mayúsculas, que dada a T con mayúsculas, y bueno, pues en esa tabla podremos entrar, por favor, ser puntuales, porque estamos en una plataforma que tenemos un tiempo limitado para 40 minutos, si el tiempo se terminara en una charla y la charla pues está activa, hay conversación y todo eso, pues no pasaría nada, porque se cierra esa charla, se lanzaría otro enlace dentro del grupo de que dada a T, del canal, perdón, del canal que dada a T, se lanzaría otro enlace para que se pueda retomar y luego en postproducción uniríamos los dos vídeos, ¿vale? Sería una pena que si hay conversación, pues que la plataforma nos limitara ese tiempo. Mira, ya veo aquí a Teresa, te voy a dar enseguida, esto termina de dar las pautas y te doy paso, que Teresa también es una parte súper importante de la organización que ha estado ahí súper activa. Lo dicho, sed puntuales, por favor, si os perdéis algo, pues no os preocupéis porque luego estará el vídeo grabado y lo podréis ver. Por favor, siempre mantened el micro apagado, escuchad la charla con los micros apagados porque la calidad del audio va a ser mucho mejor y no va a haber ningún problema. y luego una vez se terminen lo que son las charlas que se durarán unos 10 o 15 minutos, unos 20 minutos aproximadamente, pues la idea es que se pueda participar activamente. Entonces, tenemos dos opciones de participar. En esta plataforma hay algún espacio por aquí que no sé dónde está ahora mismo que es levantar la mano o bien podéis en la parte del chat pedir la vez para luego hacer la pregunta de VivaOF o trasladar la pregunta dentro del chat de manera que cuando el ponente termine de dar su charla, pues lo primero que va a hacer va a ser ir al chat, revisar e ir a respondiendo las dudas que hayan surgido en el chat por orden de llegada. ¿Vale? Cuando os toque vuestra pregunta, si la tenéis que hacer, abrís el micro, hacéis la pregunta y luego, por favor, volved a cerrarla. ¿Vale? Bien, Teresa, te voy a abrir el audio porque quiero que saludes. Muy buenas. Hola, Teresa. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Muy buenas. Bueno, yo agradecer que estar aquí porque esto es agradecerlo a todos vosotros porque no había estado muy activa en el Slack hasta que entré. Pero a mí cuando voy con la expresión esa de no hay huevos, pues me cae igual como el resto, ¿no? Y así que nada, cuando vi que podía ayudar en alguna cosita he ayudado y también en algún momento he molestado, pero bueno, al final, entre todos lo hemos hecho y el molestar era, pues, decir cómo hacer las cosas más sencillas, ¿no? Porque a veces, sin querer, nos complicamos, nos complicamos y no por hacerlo más complicado al final sale mejor. Pero bueno, creo que va a salir genial. Aún no hemos empezado, pero bueno, nuestra primera, nuestra primera. Pero bueno, la trayectoria de estos días esto va a que vuela y me alegra mucho por el tema del compañerismo y esto no es solo profesión, sino que es solidaridad, que es lo que hay que vender ahora. Muy bien. Pues nada, Teresa, muchísimas gracias y no has molestado en ningún momento. De hecho, hay veces que nos pensamos que tenemos la solución de las cosas y hasta que no nos lo ponen delante, que estamos equivocados, pues no nos damos cuenta, ¿no? Así que aquí todas las ideas han sido bien apreciadas. Sí, Fernando. Lo que comentabas, la opción que hay en la pantalla, cuando tenéis la pantalla en cuadrícula, abajo, donde están los participantes, el chatear, el compartir pantalla, grabar y después hay un icono que son reacciones. En la reacción es esta dar el ok y yo levantar la mano. Así que ahí la podéis encontrar y el que queráis hablar, ahí está, ¿no? Y para intentar guardar un poco un orden y un tono de palabras. Muy bien, Miguel. Pues nada, si os parece, como dentro de nada, ya poco más nos queda que decir, ¿no? Solo que tras la que haga todos estos vídeos, pues los vamos a editar un poquito para ponerle unos títulos y poner quién es el ponente de la charla y todo eso y, como decimos, pues los ponemos a disposición. No sé cómo todavía porque no hemos llegado a eso, veremos cómo los ponemos a disposición porque por ahí hay una web que se creó que está súper chula y veremos cómo la podemos aprovechar de alguna manera. Y, bueno, pues dentro de 15 minutos empieza la primera charla de Teresa, ¿vale? que en la descripción del canal que da AT, en la descripción tenéis un enlace que os llevará a la tabla en PDF donde tenéis todos los enlaces que podéis acceder y, bueno, pues en 15 minutos nos vemos. Cuando veáis esto grabado y empecemos a compartirlo, pues oye, compartir todo el mundo lo que haga falta. Ahora, si queréis compartir, compartidlo, pero, bueno, corremos el riesgo que entre gente que no sea, por curiosidad, ¿no? y ese tipo de cosas, pero, bueno, si alguno quiere compartir lo que haga falta, pues bienvenido sea todo el que venga a aprender y a compartir conocimiento. Así que, nada, alguno quiere... Un ensayo general, ¿no? El que quiera hablar o decir algo... Sí, sí, eso iba a decir que si alguno quiere decir algo que este es el momento, lo que pasa que voy a poner una cuadrícula a ver si alguien levanta la mano y se anima, le abro el micro. Teresa, a ver. A ver. Espera, espera, espera. No sé cómo... No se reinicia el audio. A ver ella, a ver si lo ha cerrado ella el micro. Ha cerrado todo el micro. Ahora, ahora, ahora. Sí. Que veo que todos tenéis el nombre completo y yo tengo TGN, no sé si es que lo he puesto mal en algún sitio. No pasa nada. Eso es así. Te conocemos, Teresa. Teresa Gallego Navarro. Estaba pensando yo que antes como lo tapaba el micro y yo digo, ¿será que...? Bueno, nada, era una pregunta. Madre mía, somos 31, 31 compañeros aquí metidos. Esto es una pasada. Sin ponencia. Me están entrando ganas de llorar. Si me dais una lagrimita a caer, no os burles de mí porque esto es una pasada. Bueno, no veo ninguna mano. Ah, sí, José, José, buenas. José, muy buenas. Pues si voy a decir lo que acabas de decir tú, que me están entrando ganas de llorar, en serio. ¿Verdad? no, pero muchas veces de hablar con compañeros, lo típico, que pasan de todo, que esto no va conmigo, que bueno, si necesitas esto, sí, tú avísame cuando sea y después lo llamas y nada. Cuando yo personalmente siempre dejo y ayudo siempre que puedo, pero bueno, porque sin sentirme obligado, por supuesto. nada, tío, que soy la hostia y que estamos haciendo, que somos la hostia a todos, pero juntos somos más hostia todavía. Eso es, sí, más hostia. Y nada más. Voy a aprovechar la reacción. Ahí está. Bueno, pues, a ver, no sé si hay alguna otra mano por ahí. Hombre, veo por aquí al amigo Oriol Job. Muy buenas, Oriol, no te había visto todavía. Pues nada, lo dicho, 15 minutos, y tenemos a Teresa pues con la primera charla que, bueno, pues ya que está por aquí vamos a decir que la charla va a ser el profesional que pide a gritos el sector de la construcción, a ver cuál va a ser el profesional del futuro y nos vemos durante la tarde de hoy y la mañana de mañana. Recordar que al final de todo tenemos a las 8 y media un tentempié, un pisco labis para que nos vayamos a la cama bien a gusto. ¿Vale? Amigos, un abrazo a todos y arranca la hackeada del 2020. Un abrazo, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!